Ahora estará nuestro compañero Luis Pedro Pais, trabajando también desde su casa, hizo contacto hasta la casa del entrevistado, que es un guatemalteco que viene haciendo bien las cosas en el karate, pero Luis Pedro ya tiene preparada la entrevista, así que lo vemos y lo escuchamos. Él es el Sensei Edgar Córdoba, para los que no lo conocen, el año pasado en el Mundial de Karate obtuvo dos medallas de oro, dos medallas de plata y un bronce. Sensei, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenas noches, pues aquí contento y con gran honor de poder estar en el programa de Área Grande. Un gusto tenerlo acá en el programa, y era una plática que teníamos pendiente, la verdad, desde el año pasado, después de la actuación en el Mundial de Karate. Pero bueno, Sensei, la verdad de que con todo esto que está pasando en el mundo, es un cambio total de rutina, y me imagino que para usted como atleta tiene que ser un cambio rotundo a toda su vida diaria, ¿cómo ha sido todo esto en su diario vivir? Sí, yo creo que con todo esto que nos vino a golpear seriamente a todos, yo creo que es general, no solo es al atleta, sino que es a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel deporte, creo que a todos, pero creo que con una cabeza positiva, pues se tomaron reacciones rápidas, para pues, primero, pues poder mantener la actividad física con los alumnos, pues mantengo la escuela de karate. Segundo, pues ver las rutinas, cómo cambiarlas para físicamente mantener el estatus de entrenamiento, porque pues hay competencias que se posponen o que se cambian, pero que también hay que ir preparándolas, y por el lado familiar, pues también que todo esto nos trae a unirnos, a estar con más actividades dentro de casa, cambia la rutina, o sea, yo en lo personal no estoy para el encierro, y he podido pues vivir diferentes experiencias ahora estando acá, pero pues con mente fría, mente calmada, sabiendo de que esto, pues vamos a salir adelante fuertes, y que estos cambios son para bien, hay que buscarle la parte positiva a lo que la vida nos trae. Me imagino que es un gran reto para la imaginación, él está creando todos los ejercicios, ¿no? Porque supongo que hay algunos que nunca había hecho. Sí, correcto, yo creo que no es tanto eso, sino que hoy, de hecho, pues lo platicaba con unos padres de familia, es más difícil dar una clase de karate o una clase fitness detrás de una computadora, donde no tenemos el contacto, no tenemos la retroalimentación del alumno, que cuando estamos en la academia o los tenemos enfrente, es mucho más difícil mantener esa tensión, ha sido un reto muy grande en lo personal, y para todo mi equipo de trabajo también, porque pues eso es algo nuevo, es algo que no estábamos, no habíamos entrenado, no se había practicado, no se habían hecho pruebas, sino que fue pues de la noche a la mañana tomar las medidas necesarias y empezar a trabajar, y pues hemos ido aprendiendo también en este proceso. Oiga, Sensei, ahora parte de la plática que teníamos pendiente desde el año pasado, fue su participación en el Mundial de Karate del 2019, como lo mencionaba en su presentación, dos oros, dos platas y un bronce, por favor llévenos a ese momento, ¿cómo estuvo? ¿Qué tal ha pasado? Gracias, gracias, la verdad que es un... Sí, es una gran emoción, realmente pues lo teníamos ahí pendiente contarles a todos, logramos viajar al Campeonato Mundial que fue en Búfalo, Nueva York, fue en noviembre, fue la primera semana de noviembre, y pues íbamos con la mente clara en saber qué era lo que queríamos ir a hacer, y habían dos títulos que gracias a Dios pues fueron los dos oros, ganamos el título de armas en ejecutivos, que es categoría seniors, y gané también la categoría de combate a puntos, light heavy, siendo como latinoamericano pues el poder ganar ese título, no solo en el lado ahorita de América, sino que ganarle al actual Campeón Mundial en la final, y pues que tuvimos la participación de varios países, en general a mí mi bracket de competencia fue algo muy bonito porque tuve la oportunidad de pelear contra Alemania en la primera pelea, luego me tocó eliminación contra Puerto Rico, y finalmente pues paso a Estados Unidos, que Estados Unidos por su lado pues pasó contra un compañero de Guatemala, uno de Honduras, y yo creo que en la parte de afuera se quedaron Irlanda, en la primera vuelta se quedó Irlanda, pero realmente pues algo que se quería hacer, poder escuchar el himno de mi país dos veces, poderme subir a ese escenario pues son momentos muy emotivos, no le quito mérito a mis platas, son dos platas, una plata es en carta tradicional, ha sido una categoría muy fuerte con excelentes personas, el campeón pues es estadounidense, y por el lado pues el bronce, competí en una categoría que normalmente no la hago, que es una categoría, es de adultos, pero es categoría de 18 años más, llega solo hasta 34 años, y yo pues con mi edad, con 40 años, bajarme a competir en una categoría con más jóvenes, y lograrme meter entre 12 jóvenes que había, porque yo les digo jóvenes, ya les doblego la edad, pues haber ganado la medalla de bronce, muy contento, porque era un reto personal en probar el cuerpo, el probar cómo habíamos entrenado para poder estar pues ese nivel, entonces contento porque se traen 5 títulos mundiales más, con esto pues ya llevo a 11 títulos mundiales en esta liga en WKC, y contento, contento, porque pues sigue el proceso, ahorita pues es como estamos todos en stand-by, pero preparados y listos, o sea, porque se vinieron pues retos grandes, después del campeonato mundial se tuvo una invitación para participar en Houston, Texas, en un campeonato estatal, en el cual logro ganarme 8 primeros lugares y el gran campeón, fui a competir con toda la que se tenía que ir de Guatemala, veníamos con una preparación alta, y realmente pues el cuerpo respondió al 100, entonces fue un back-to-back, porque realmente estuvimos una semana en Guatemala y volvimos a salir de viaje y listos al siguiente reto, entonces creo que contento con eso que teníamos el año pasado, cabe agregar también ahí, pues en enero tuvimos, el año pasado me nombraron, bueno, primero entré a una lista de 300 atletas para ser seleccionados a nivel mundial como el mejor atleta, de esa lista de los 300 se partió tres semanas antes de entrar el premio a una lista de 30 atletas, donde logro entrar en esa lista, después de 300 bajé a 30, y una semana previa ya estábamos top 10 en la lista, y en enero se hace un viaje a Chicago donde es la entrega de estos premios, es una ceremonia, una gala, no sabíamos qué esperar, y pues contento porque fui nombrado el mejor atleta senior del 2019, entonces a nivel mundial en cuestión de tres meses se lograron consolidar proyectos que se han venido trabajando desde muchos años atrás, y pues cerrar en ese proceso de enero en Estados Unidos, ser nombrado el mejor atleta a nivel mundial, y en ese torneo ganando el gran campeón absoluto, también senior, entonces pues yo creo que son de las cosas que gracias a Dios le puedo traer a mi Guatemala, y contento, contento con la cabeza, pues muy, muy en alto. No, sin lugar a dudas, es un orgullo nacional, o sea, fue en cuestión de tres meses, más o menos cuánto, 16 meses. Sí, fue en noviembre el campeonato mundial, finales de noviembre fue el estatal en Texas, y a finales de enero estábamos en Chicago, pues ya recibiendo el premio final, febrero, a mediados de febrero que logramos ganar el título panamericano nuevamente, clasificados otra vez a campeonato mundial, y pues no más había pasado eso, teníamos planes ahorita en marzo, pero pues todo se suspende, pero estamos hablando que de noviembre a febrero han sido, son 15 títulos mundiales para Guatemala, que he podido pues traerle de regreso en este lapso de tiempo, ¿verdad? Sensei, y nomás por curiosidad, durante toda su carrera en el deporte, ¿cuántas medallas tiene más o menos? Yo creo que me hacen esa pregunta, y es algo que siempre la tengo en mente, realmente creo que ya no las cuento las medallas, cuento mis títulos mundiales, sí porque los tengo todos, tengo un espacio especial para mis títulos mundiales, y tengo ya 73 títulos mundiales, 73 entre oro, plata y bronce, eso es lo que tengo, mi carrera empezó en el año 91, y al día de hoy pues tenemos 73 títulos mundiales, hicimos una cuenta ahí jugando un poquito a las matemáticas hace un par de años, y me quedé más o menos como entre 4 mil a 5 mil trofeos desde que empezó mi carrera, entre reportes que tenía mi papá, mi mamá, en revistas que íbamos guardando, fotos y cosas así, y por ahí me quedé, pero eso fue ya hace mucho tiempo, y ahora pues lo que hago con un trofeo, los torneos para mí todos son muy importantes, pero hago siempre algo, busco a una persona o algún niño que me sigue, alguien que ya me conoce, que está pendiente de mis competencias, y cuando gano un trofeo, pues es un torneo internacional o lo que sea, lo agarro y se lo regalo, y se lo firmo, y le pongo una dedicatoria o algo, pues para que ellos se motiven, ellos lo pueden atresorar más que uno, yo lo atresoro en mi parte de preparación, pero es algo que me ha gustado poder hacer, hay niños que a veces no ganan, no ganan trofeos, yo agarro los míos y se los regalo, pero si les pongo como que la nota, más adelante tú me vas a traer uno a mí, entonces ha sido una mecánica que con los años, hay alumnos que me han dicho, sensei se recuerda a este trofeo, mire ahora el que tengo, y entonces pues es algo muy bonito, mis títulos mundiales si los guardo, pues porque es mi cosecha de cierre de circuitos, lo llamo por temporadas, entonces pues si los guardo, y tengo todos en un lugar, pues que es para que todos lo puedan ver, y pues se visiten en algún momento, ¿verdad? Sensei, una pregunta más global en cuanto al tema del karate, para poner en contexto a las personas, Guatemala, dentro de este deporte, ¿en dónde está ubicado más o menos? Ok, estamos actualmente ahorita, estamos ubicados top 10 a nivel mundial, eso es Guatemala a nivel artes marciales, somos uno de los países fuertes de Latinoamérica, en Latinoamérica me atrevo a decir, que somos el, somos el dos por seguir por potencia de Estados Unidos, tal vez por la cantidad, pero por calidad hemos pasado sobre equipos fuertes, a nivel mundial, entonces no digamos Centroamérica, pues si tenemos ahí una gran diferencia, que se ha marcado siempre en ese lado, Centroamérica estamos catalogados como el país número uno, dentro de sport karate, hablo de sport karate, porque creo que no vamos a confundir aquí, con la parte de karate do, taekwondo y todos los estilos, a nivel sport karate, Guatemala es una de las potencias, y así lo estamos a nivel mundial ahorita, en un top 10, con resultados finales del año pasado. No, impresionante, y la verdad como siempre he leído, un orgullo tener a representantes en el deporte guatemalteco, como usted, y muchos otros más, se nos está yendo volando el tiempo, sensei, pero a ver, usted conoce mucho de la preparación física, de hacer ejercicio y demás, en este momento de cuarentena, ¿qué ejercicio recomienda usted a la gente que pueda trabajar en casa? Porque también hay mucho tiempo libre, afortunadamente. Sí, yo creo que es bien importante mantener el cuerpo activo, y los ejercicios que yo recomiendo son funcionales, que hablamos al tema funcionales, es de que no necesitamos obligatoriamente contar con pesas, con ligas, todos los ejercicios los podemos hacer solo con el cuerpo, entonces, hay muchas rutinas, hay muchos ejercicios que podemos hacer, y que nos podemos activar, lo más importante es de que todos los días activemos el cuerpo, por 45 a 50 minutos, como un mínimo, un atleta de alto rendimiento, pues sí tendrá que estar activando su cuerpo entre hora y media, hay atletas de dos horas, si estamos en deportes un poquito más extremos como el triatlón, pues sí tenemos entrenos hasta de tres horas, pero creo que todo va de acorde a lo que podamos hacer, mi recomendación a todos ahorita en casa es, que hagan ejercicios funcionales, lo pueden hacer, pueden seguir mi página, y ahí tengo yo rutinas, para que se puedan conectar, tenemos sesiones ahora, pues ahora con este mundo del internet, poder trabajar de esa manera, entonces, si es aconsejable que nos activemos 45 minutos al día, es suficiente. Muy bien, para hacerlo, ¿sabrá la gente sus redes sociales, Sensei? Estoy en Instagram como Sensei Córdoba, estoy también en Facebook como Edgar Córdoba, me encuentras en todas las redes como Edgar Córdoba, estoy ahí, estoy como Sensei de Edgar Córdoba, y pues será un gusto, hay que se conecten y que nos puedan visitar, y hacer cualquier consulta también, que podamos solucionarles, con ejercicios, con rutinas, entrenos de karate, todo, todo, todo esto de las órdenes. Muy bien, entonces, con esto llegamos al final, se nos fue rápido el tiempo, Sensei, un gusto que nos haya podido, pues acompañar aquí en el programa, como siempre se lo digo, pues, un gran representante del deporte guatemalteco, siga adelante, siga influenciando, pues a todos esos niños que les encanta el karate, y por supuesto, felicidades por todo lo que consiguió, todo lo que seguirá consiguiendo seguramente, y gracias por lo que hace, por el deporte guatemalteco, Sensei. Muchísimas gracias, gracias a ti, Luis Pedro, por la oportunidad, gracias al programa, María Grande, por tenerme nuevamente acá, de verdad, gracias por dejarme contar un parte de mi historia, y pues, para adelante, para adelante, para cosechar para Guatemala, y sigan con este programa, que pues, da esa oportunidad al talento chapín, de venir a decir, qué es lo que estamos haciendo por nuestro país, así que muchísimas gracias nuevamente, lo agradezco, bendiciones a todos, a todo el programa. Muy bien, ahí estaban las palabras precisamente del Sensei, a él, pues, felicitaciones.